Aquí estamos en Vejez Creativa y nos vamos a ocupar de un tema muy, muy necesario en este momento de la historia, siglo XXI, las Inquisiciones, cuatro en total, pero lo haremos a través de un experto, Juan Carlos Hernández, que es psicólogo social, es educador sexual, es psicoterapeuta sexual, teólogo y lo que se acumula esta semana. Sí, así sea. Tendríamos esa opción. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Cuatro grandes momentos en la historia de las Inquisiciones. ¿Cuáles serían y cuál fue su función? Bueno, para empezar, definiendo la palabra, Inquisición significa interrogatorio. Inquirir es interrogar. Inquisición es un sistema de gobierno que se organiza para, a través de la tortura, extraer información al pueblo. Y estos sistemas los organizaban ya los romanos, algunas veces los judíos lo hicieron, pero el cristianismo condensó y heredó todos los aparatos romanos de tortura para sus fines, ahora en nombre de Dios. Sí, claro. Y en el siglo IV, Teodosio va a ser el primero que los va a utilizar, de los primeros emperadores católicos después de Constantino. Teodosio en el año 342, siglo IV, emite un códex, que se le conoce como códex Teodosium, en donde prohíbe muchas cosas. Todo lo que los griegos y los romanos veneraban y adoraban es pecado. ¿Como qué? Por ejemplo, tener plantas en las casas, tener animales en las casas. Desde las ciudades católicas no se deberían ver árboles. En ninguna ciudad católica debería haber árboles, porque todo árbol, toda planta era símbolo de la diosa pagana Natura. Debían taparse porque vivían desnudos y entonces prohíbe la desnudez. Muchos de sus rituales griegos y romanos eran orgiásticos, prohíbe las orgías, prohíbe el incesto por primera vez, prohíbe por primera vez la homosexualidad pasiva, manda matar a travestis transexuales, travestis afeminados u hombres que se supiera que eran penetrados por otros hombres. Manda matar también a los que vivieran desnudos, se les llamaba los impúdicus. Fíjate, perdóname, prohíbe todas esas cosas porque existían, que eran una realidad. Y parte de la religión y la vida cotidiana griega y romana. Entonces los griegos... ¿En el cotidiano? Sí, los griegos y los romanos vivían casi desnudos. En Roma tenían una faldita nada más, pero en Grecia estaban totalmente desnudos, se hacía fresco, se echaban un reboso que les llamaban en griego stolai, de ahí viene la palabra stola, stolai, y se hacía mucho fresco, se cubrían hasta la cabeza, les cubría hasta los pies, pero abajo iban desnudos. No olvidemos que la mayoría de las ciudades griegas estaban en las playas, en Atenas, en las islas, etc., en el mar. Sí, ajá. Nos dice, no, retomaron estos conceptos de los estoicos romanos. Entonces, ahora se le llama moral estoico cristiana, donde el placer es pecado, y manda a matar, sobre todo, a estos cuatro grupos homosexuales, impúdicos, quien haya tenido más de una pareja u orgasmos con más de una persona, herejes blasfemos, que los metían en todo un grupo, y personas que adoraran la naturaleza. Oye, me quedé pensando, qué suerte que no conocieron a las multiorgásmicas. No, 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 las requetematan. Yo no sé qué hubieran hecho. Sí. Pero entonces, estas religiones o estos cultos paganos, vinculados a la naturaleza. Claro, para desaparecer. ¿Cuáles eran los castigos de esas? Quien tuviera más de una pareja u orgasmos con más de una persona, había que meterle una varilla ardiendo por el meato urinario, hasta dejarlos de sangrar en las plazas. A los pederastas, había que cortarles los miembros y dejarlos de sangrar en las plazas. A los impúdicos, se les quemaba vivos. Y a homosexuales o personas afeminadas, se les empalaba en la picota, se les enterraba un pico en el ano, hasta que les saliera por los pulmones o el corazón, y ahí se les dejaba morir. Hablas de hombres, básicamente. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaban las mujeres? Las mujeres estaban encerradas. Es el imperio romano cristiano. Solamente había algunas mujeres soldadas, las cuidadoras del fuego, de la diosa Vesta, y esas quedaron proscritas, prohibidas. Todas se tienen que casar. Únicas mujeres independientes van a ser prostitutas y monjas. Y entonces fue un entradero a ambas lugares de mujeres que no querían someterse a un varón. ¿Mujeres que tenían funciones de cuidadoras, de trabajo social, digamos, fuera de sus casas? No. En Roma era muy difícil que a la mujer se le permitiera una función pública. Solo las soldadas vestales podrían hacerlo. En general se les encerraba. ¿Qué hacían estas soldadas? Las soldadas cuidaban el fuego porque hoy que tenemos encendedores y cerillos y es rápido en una casa prender un fuego, en la antigüedad no. Había un fuego municipal y de la casa se llevaba una antorcha y con esa ya encendías el fuego de las casas. Si venía un enemigo, una de las primeras cosas que hacía era apagar el fuego de la ciudad, en venerar el agua, el pozo municipal, para que muriera la gente o de frío o de sed. Va a venir Justiniano en el siglo VI a hacer otra inquisición. Justiniano se da cuenta que el pueblo romano seguía mezclando lo pagano con lo cristiano y ahora va a ordenar que queda prohibido tener relaciones sexuales cualquier jueves del año por respeto a la última cena, cualquier viernes del año por respeto a la crucifixión, cualquier sábado del año por respeto al dolor de la Virgen María y cualquier domingo del año por respeto a la resurrección. ¿O sea que te quedaban tres días? Lunes, martes y miércoles, que no cayeran en Semana Santa, ni en cuaresma, 40 días antes de Semana Santa, ni después de 50 días de Semana Santa, ni 40 días el Adviento antes de Navidad, ni ninguna vigilia la noche anterior de fiesta de guardar. Según Peter Brown... Pero eso iba a acabar con el mundo, con las ciudades. ...dejó 18 días al año lícitos para tener sexo la Segunda Inquisición. Y pues sí, el cristianismo con Justiniano y desde Teodosio destruyó dos terceras partes de la población romana porque no se querían cristianizar. Y entonces a donde llega el cristianismo, en general destruye dos terceras partes de la población que existe y del tercio que deja, de ahí ya surge y resurge lo que le llamamos una civilización cristiana. Justamente esa era mi pregunta, Juan Carlos, para concluir estas dos primeras Inquisiciones. El objetivo de estas Inquisiciones fue el control, por supuesto, el sometimiento, pero ¿se podía hablar desde su punto de vista como de civilización? Se vistieron los salvajes, se cuidaron, se protegieron. ¿Se puede hablar desde esa óptica como civilización? Sí, ya desde los romanos. De hecho, vara, vara, así se dice extranjero en latín y de ahí viene vara, varus, porque no hablan, nada más hacen vara, vara. Y entonces los romanos se creían los únicos civilizados del mundo y el cristianismo hereda eso. Y hoy si nos enseñan historia universal, en realidad son historia de los reyes europeos. ¿O a poco te enseñaron reyes japoneses o reyes aztecas? No, pues no. Entonces, todo lo que pasa en Europa, si hay una guerra allá, pues es guerra mundial y son series mundiales las de los deportes cuando suceden allá o en Estados Unidos, aunque no esté en todos los países. Entonces, como en esta centralización, el Mediterráneo se vio conquistada por Justiniano, que entre sus contradicciones se casa con Teodoras, la prostituta más famosa de Constantinopla, que no le permitió poner en mantinea en su pueblo esas leyes que estaba poniendo en todos lados de prohibición del sexo, Teodoras. ¿Y él era? Justiniano. La segunda inquisición en el siglo VI, año 550 después de Cristo, es la segunda matanza que se hace en nombre de Jesucristo, de toda la gente que no creyera, pues en estas nuevas normas que no tenían nada que ver ni siquiera con la Biblia. No te vayas, tienes que volver. Sí, claro que sí. Esto es Vejez Creativa, dos primeras inquisiciones, pero Juan Carlos Hernández estará nuevamente con nosotros aquí en YouTube. Vejez Creativa, no lo olvides.